muy buenos chicos cómo están ser bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más y el día de hoy pues bueno vamos a hablar un poco en un momento y si vamos a hablar un poquito sobre clorinde bien ya hemos probado el testeado un poquito actualmente yo la tengo afuera del metagame vale realmente tengo una gloria mucho más armada que ésta probablemente ah de hecho la tengo así y la tengo con el set de gladiador con 250 y 50 daño crítico con 2000 de ataque la verdad es que es una clorinde que mete bastante daño pero realmente lo que hay que tener cuidado con ella es estabilidad hay que tener mucho cuidado con estabilidad porque si tienes que dominarla hasta cierto punto porque porque te la pueden llegar a interrumpir y te pueden joder el combo y te pegan mientras estás haciendo el combo te lo pueden quitar si rotas por miedo también te lo pueden quitar se le va la habilidad entonces tengáis cuidado con esa parte ahora debes llevar siempre a un personaje que la cubra lo he probado contra los tres samuráis antes de hacer esta prueba que yo les muestro aquí lo probado con la mía propia y qué bueno que lo hice porque así puedo pues bueno básicamente hablarles más de esto bien tenéis cuidado con que si debe llevar un personaje escudero o debe llevar un personaje que como sin que le permita más que nada protegerla unos segundos para que no le peguen tan duro y creo que en todos los demás campos irá bien pero realmente donde se debe probar estos personajes en el abismo porque en el abismo cambian mucho la situación y te meten mucho más daño créanme que le pasa similar como le pasa al personaje al equino vale si no lleva algo de protección pues la llegan a matar en el caso del equino pues ya sabemos que si necesitaba de songly sí o sí y en el caso de clonin de pues al parecer sin que es una de las opciones que mayormente protección le puede dar ahora fuera del caso de darle equino en este caso estamos hablando de que lo linda es un personaje de llama d y adiós de electro con lo cual tiene más variedad de reacciones entre ellas la explosiva es la que nos presentan aquí en el juego vale siendo que seguramente les va a dar más ataque a las dos reacciones pixel obviamente como florín de va a estar pegando un poquito de lejos o semi mediano lejos con su arma pues el pajarito también va a estar pegando en el caso de toma que es lo que yo les comentaba va a meterles el escudito con el cual va a aguantar bueno más ese daño y también va a proporcionar un poco con su ultimate de este como se llama daño fuego con lo cual permita hacer eso otra de las cuestiones que hay que tener cuidado con gloria que hace eso vale eso que acaba de hacer es un segundo segundos en los cuales se queda inmóvil que quiere decir esto que le pueden pegar y la pueden matar en ese segundo por esa razón es que se pone primero el escudero vale y a partir de ahí buscamos que ella no se muera repito se puede usar consiguió y yo considero que la mejor opción encima fortalece el daño del ataque puede ser síndo fisher y ven que sería yo para mí en la una una de las versiones más completas también está la versión dentro con una gira en la gira dice el oficial si no tiene difícil pueden ponerle también este o se llama este personaje ahí se me fue ahorita el nombre este beido claro se tiene hace seis para que reboten los rayitos de dragón y fuera de ahí creo que la otra podría ser una gira si escogen una una gira sin quebron sin que sería sin que un peido y la gira siendo que una gira le vamos a poner también en un atenciador de de curación el de cómo se llama el de me olvido el nombre bueno no lo tengo aquí que viene de la forma de la forma con lo cual digamos esa mecánica recuerden esto muy claro vale la habilidad de clorinde deja un segundo fuera de juego a clorinde a posteriormente se empieza a mover cada vez que haga este movimiento después de que haya pegado una o dos veces con con el arma 3 al máximo 34 exactamente para que tienes que rotar también esa es otra opción vale a qué me refiero vale cuando usted haga esto hay un segundo libre luego aquí 1 2 3 4 rota 1 2 3 4 1 2 3 4 y no está vale 1 2 3 4 vale porque porque si usted se queda parado pegando mucho tiempo la habilidad se consume más rápido quiere decir esto que la habilidad se corta que pasa el tiempo y bien tiene un esto fue un nerf que le hicieron según me comentaba mi ayudante cristóbal o mi amigo cristóbal un nervio que le hicieron le quitaron el tiempo es decir el personaje tardaba un poquito más esto yo ya no lo recuerdo porque yo no me puse a ver los nervios casi no lo pongo a ver el me lo comentó entonces sí que tengan cuidado cuando están en medio la batalla real estamos hablando del abismo una batalla real un evento donde puede poner meter a un personaje te va a salir cualquier cosa pues sí que se te acaba bastante rápido entonces también tomen en cuenta esta habilidad de aquí hay que llevar doble electro entre más rápido genera una reacción de electro pues obviamente todo bueno se le van a venir a ella y obviamente va a terminar sacando muy cuál es el como para iniciar el cómo se llama el personaje vale dependiendo la situación yo creo que puede haber dos como vale la primera si ya te están matando los enemigos y quieres equipar con esto recargas básicamente un pacto de vida no han lo da el 100% esto porque yo tenía un poquito vale y si me están matando simplemente activo la habilidad activo esto y ya me curó vale ningún problema la otra opción para iniciar vale en este caso vamos a ver que sea el tiempo vale la otra para iniciar es tirar la habilidad vale y posteriormente tiras la última y no se corta la habilidad pero nunca hagáis lo siguiente vale no vayan a hacer esto y vayan a regresar porque entonces ya le quitaron a clorín de la habilidad vale tenéis cuidado con esa parte porque si no te vais al carajo vale pueden empezar con la última y de clorín de la voy a reintentar aquí y continuar con trafíos otros niveles ojalá del hasen rapidito regresamos al de clorín de otra de las cuestiones que tienes que hacer es no hay ningún problema que usted tiene el último y vale pueden tirar el último y sin ningún problema y regresar y activar la habilidad no se les va a ir el cómo se llama el pacto de vida vale pero voy a mostrar esa parte de los aire el pacto de vida por ejemplo aquí no lo cargué tengo que cargarlo para mostrarlo hay por ejemplo como pueden ver yo y te lo quité a clorín de y obviamente se me fue el pacto de vida entonces es lo que voy a hacer bien yo pueden ir aquí con esto y tranquilamente pegar luego meto la última y ya tengo el cien por ciento vale tengo el cien por ciento para que tengo esto para que cuando vaya a curarme pues lo hago rápidamente antes de que se me acabe aquí se me acabó a mí pues me vaya a curar y bueno también de personaje sigo teniendo un pacto de vida con ella tenéis cuidado con un personaje como esta la bolita está de pan de dentro vale este el que tiene el conejito no olvida el nombre la oa estuve usando yo personajes que curan tipo vaisu vale es decir que curan a todo el equipo cuando están fuera cuidado con esos personajes gracias cristobal yao yao se olvida siempre los nombres personas entonces ya usado y vive y vaisu tienen esa cuestión de curar a los personajes que están fuera de ese momento del campo fuera del campo es que no se están usando vale que se están recargando su delay entonces tengan cuidado con eso porque si le quitan a clorín de pues esa parte le va bajando su como se llama su un pacto de vida yo vuelvo con glori de tengo mi pacto de vida activo la habilidad ya me curó no pasa nada vale solamente lo que no deben de hacer es cambiar de ella porque si cambian adiós ataque especial y adiós todo el daño de clorín de no es como arlequino de aquí no puedes cambiar más y bienes más y bienes y no pasa nada a ella si se lo quitan y la razón de quitárselo es porque ella se puede curar muy rápido porque no necesita estar total cambiando cómo funciona nuevamente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 y quiero esa combinación y lo que quiero es comenzar porque recuerden que el el pacto de vida también vale en este caso entre más alto está el pacto de vida pues en este caso va a tener si no mal recuerdo un poquito más de daño me parece vale no me recuerdo sino simplemente es eso el pacto de vida es para eso para incrementar el necesito el 100% vale en este caso que el 100% de vida pues va a aumentar que un poquito que es el daño no recuerdo exactamente pero así funciona 1 2 3 4 1 2 3 4 se mueven 1 2 3 4 no tengan miedo de de moverse por ejemplo otra de las cosas que otra de las cosas que era también el pacto de vida gracias cristobal siempre recordado no por allá este que te da probabilidad y no se los olvidéis aquellos que hayáis sacado el arma y aquellos que hayan sacado del arma vale también si ustedes llegan a ese pacto del 100% de vida vale pero cuando ya incrementar y bajar incrementar y bajar incrementar y bajar pues van a incrementar el ataque basado en el arma ella vale en el arma de ella con lo cual pues tengan mucho cuidado en esa parte también de mantener la combinación de estar entrando saliendo entrando saliendo saliendo vale 1234 no se quede parado no comete el error porque soy yo al probarla yo lo cometí no comete el error de hacer esto vale quedar separado porque igual y te matan vale entonces aquí lo máximo que te recarga es eso y la mejor combinación es comenzar con el ultimate y luego la habilidad de llevar ya ahora qué talentos son más importantes si usted quiere unos talentos más importantes interés para continuar el pacto llegó a 100 vale y empiezo a pegar veo que me están matando activo esto 1 3 4 1 2 3 4 ya se acabó los 7 segundos porque acuérdense que hice un tiempo con el último ahora talentos que valen la pena por lo que yo he probado vale rápidamente y ya voy a cortar el vídeo porque ya no quiero testar tan largo vale es esto prácticamente ya subir 8 8 y 6 porque ésta no porque obviamente siempre vas a estar usando esto o sea es casi cada rotación vas a estar usando casa noctámbula la casa noctámbula así que se vuelve como daño normal vas a sustituir por así decirlo la habilidad básica no digo que no sirva la otra porque si quedas bueno en una rotación de la habilidad pues puedes pegar normal y como ya tiene un ataque tan alto pues sí que vale la pena de rentarlo aunque sean básicos pero realmente las prioridades es esta casa noctámbula destello final sirve porque te da pacto de vida vale pero es por así decirlo secundaria además de eso no porque sea secundaria no quiere decir que no hace daño si hace bastante daño hace un daño pues no tan alto pero un daño bastante considerable y obviamente va en conjunto con esta las otras pues bueno son acompañamientos para ir mejorando como ya les dije debería acompañado de un electro para sacarle el mayor porcentaje ahora el set no hay mejor ser que el fragmento de la armonía vale es necesario un fragmento de armonía no les voy a decir porque en el caso de clorinde no porque clorinde genera con sus balas de la habilidad genera pacto y con el última y genera el suficiente pacto para llegar al 100% en que si le beneficia en este caso este otro se da a ella vale en que va a incrementar obviamente el daño de ella en función de eso pero si no pueden ponerle el otro set vale que aquí me voy a salir el dominio y voy a mostrar un clorinde ya para terminar vale podéis ponerle otro ser yo en mi caso lo acabo de corregir ahorita vale lo acabo de corregir porque no tengo el arma al 100% y acabo de cambiar el ser precisamente pero podéis ponerle el de nobleza de nobreceras y el set de gladiador vale y le funciona perfectamente sin ningún problema creo que lo voy a cambiar ningún problema es que la actúe testeando hace un momentillo creo que era este y era el de creo que no me pareció ya queda de esta manera 55 260 inclusive puede dar un poquito más vale con 2000 de 2100 de ataque bien esa es la clorinde repito no es necesario el otro en este caso de clorinde no es necesario porque bueno ella no necesita y no tiene problema de llegar al 100% del pacto en el caso de al equino pues sí que le costaba un poquito más elevarlo pues la otra y el otro se le daba ese poquito pero en general está bastante bien lo que un personaje que se va a dar bastante bien lo que sí es que es un personaje que se queda quieto cuidado con esa parte vale porque cuando hace esto si ese es una donde se queda quieto cuando hace aquí tienes que hacer cuatro disparos y quedas débil aquí me refiero que quieras débil quedas expuesto a que te peguen vale sincero el último consejo tengan cuidado con esas dos partes puede llegar a frustrarles y siempre siempre lleven a alguien que la proteja no necesario que sea un songly pero sí que sea por ejemplo mínimo un sin que o un aveido y le proteja en ese momento donde le puedan dar un putazo y que el escudo observa la mayoría del daño para que ella se cure recuerden que ella no se cura tanto extremadamente de golpe como lo puede hacer arlequino y se cura una parte si se nota pero si te castea en el caso de los de los árboles de amor ahí si te castea de golpe el daño y te lo tragas pues obviamente te van a te van a hacer interrupción y no te vas a poder curar y obviamente al no curar te pierdes la habilidad y pierdes la próxima de curarte y obviamente ese es mucho daño que te vas a tragar así que tengan cuidado en esa parte yo sí bien me despido y espero que os guste bueno si cometí algún error en lo del pacto porque me está diciendo que está diciendo igual es el nervio pero en general lo que acabo de decir son cuestiones que pueden llegar a funcionar pero que sea necesario en ella al menos en chlorine de el otro set nuevo no me parece tan necesario por lo que he probado pero si lo pueden sacar y lo logran sacar pues ya que hay dos personajes usan vale la pena y encima del otro set también porque les decía esa rock viene en la 4.8 va a venir emily que va a pausar ese set así que bueno ganan dos dedos y ya tienen ganar lequino y sacan a emily pues podrán tener los 12 para probarlo yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima